Muy buenas tardes a todos, bienvenido al Colegio de Arquitectos, Alberto, es un honor para nosotros tenerte aquí. Con la conferencia magistral de esta tarde, pues como decía Argeo, cerramos la Semana de Arquitectura del año 2019. Una semana cargada de arquitectura en la que hemos querido poner nuestro oficio en el centro y reflexionar juntos sobre la dimensión temporal del espacio arquitectónico, los tiempos de la arquitectura, la llamamos a la semana, el miércoles Juan Gopar nos hablaba del concepto oriental del Má, de la isla Taller, de la importancia del movimiento y del hacer. Ayer jueves Elisa Valero nos adelantó algo sobre su preciosa teoría del diamante. Habló de la precisión, de la acción mínima, de la verdad de la belleza y de la belleza de la verdad. Esta tarde tenemos con nosotros al profesor Campo Baeza, que dictará la conferencia titulada Alberto Campo Baeza, de la renuncia y la universalidad. Alberto Campo Baeza es, por encima de todo, un maestro, un profesor. Su magisterio lo imparte en las aulas, lo regala en sus libros y lo planta allí donde levanta un edificio. Alberto entiende la arquitectura como un legado generacional, como un camino. Estos días hemos estado reflexionando sobre estas cuestiones, la importancia del hacer, la continuidad en el trabajo, lo que a Coder le gustaba llamar la tradición viva. En los momentos que atraviesa nuestra universidad, digo, en nuestro país, consideramos importante también reivindicar a los profesores que hacen, como Alberto y como Alisa, que estuvo ayer con nosotros. Verum Ipsum Factum, como escribió Oscarpa en el mármol del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. La verdad está en el hacer. Como quiero ser preciso, me van a permitir que lea un resumen de la intensa y rica biografía de nuestro invitado. No todos los días tenemos la suerte de contar con alguien con este currículum aquí en Tenerife y creo que merece la pena, pues, detenerse en esa trayectoria. Será breve. Alberto Campo Baeza nace en Valladolid, donde su abuelo era arquitecto. Vive de los dos años de edad en Cádiz, ciudad en la que él mismo nos cuenta que vio la luz. Es catedrático emérito de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde ha dado clases durante por lo menos 35 años, si no me quedo corto. Muchos de los aquí presentes, pues, habrán disfrutado de esas clases. Yo conozco algunos que así me lo han transmitido. Ha impartido clases en numerosas escuelas, desde Zurich, Lausanne, en Pensilvania, en la Bauhaus de Weimar, un clásico, en Kansas, en la Universidad de Washington, en la Col de Arquitectura de Turne en Bélgica. Ha sido visiting chair en Claxon, en la Architecture University of Buffalo. Ha sido también visiting professor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Ha impartido conferencias por todo el mundo. Y ha recibido premios muy importantes, como el Tor Roja, por la Caja de Granada, que ustedes conocen. El premio a la excelencia docente de la Universidad Politécnica de Madrid. En el 2013 recibió la Henrich Tesenov Gold Medal, el Tesenov Society, en Hamburgo. El Arnold W. Brunner Memorial Prize, American Academy of Arts and Letters. Y el International Award Architecture in Stone, en Venecia. Etcétera, etcétera. El Big Mat, que es un premio muy importante en Berlín. En el año 2014 fue elegido académico de número de la sección de Arquitectura Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También International Fellowship del Royal Institute of British Architects del Riva. Ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad CEU San Pablo. Y ha recibido el prestigioso premio Piranesi de Roma por su trayectoria. Voy a seguir un poquito más. En 2019, o sea, este año, ha sido elegido Honorary Fellow por el American Institute of Architects. Tremendo, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿eh? Sus obras han tenido un amplio reconocimiento. Ustedes conocen muchas, ¿no? Las casas fantásticas, aquellas de Turegano, de Blas, en Madrid, la Gaspar, Asencio, Guerrero, en Cádiz, en estas últimas tres. La Casa de Granada. Muchas, 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 ¿no? La Casa Infinito, por algo más reciente, ya desde el 14, en el 15, la Casa Cala, en Madrid. En fin, además de esta labor de arquitecto que hace, de arquitecto que enseña, encima le da tiempo también de escribir un montón. Se han publicado más de 30 ediciones de su libro de textos, La Idea Construida, en varios idiomas. Voy a nombrar algunos de esos textos que muchos, pues, conocen. Pensar con las manos. Son títulos, además, bellísimos, como los propios libros Principia Arquitectónica, Poética Arquitectónica, La Idea Construida. Quiero ser arquitecto. Su obra completa ha sido recogida en un libro, Complete Works, editado por Thames and Hudson. Publicó también la Baria Arquitectónica, Teaching to Teach, Palimpsesto Arquitectónico, ese ya es del 18. Y ahora, en 2019, se ha editado Sharpening, de Skapell, en una colección de sus principales textos en inglés. Bueno, ha expuesto su obra en el Crown Hall de Mies, en el Instituto Tecnológico de Chicago, en la Basílica de Palladio de Vicenza, en Nueva York, en Estambul, y un largo etcétera. Ha dado conferencias, bueno, pues, por todas las universidades y por todos los institutos, pues, más prestigiosos. Y esta tarde, pues, ha tenido la deferencia de venir aquí a Tenerife y estar con nosotros para compartir, pues, esa arquitectura que él hace y que él disfruta. Así que, vamos a... Les dejo ya con Alberto. Muchas gracias. Gracias. La primera y principal palabra que yo tengo que decir es gracias. Agradecer enormemente vuestra invitación, más fruto de vuestra generosidad que de otra cosa. Igual que todo lo que ha ido leyendo este insensato de Alejandro, es fruto de la edad, que con la edad, pues, bueno, se van acumulando cosas y no tiene más misterio. También puedo decir, ya que lo ha relatado con tanto detalle y tan, tan, que son fruto más también de la generosidad de la gente que me ha rodeado a lo largo de la vida, o que me sigue rodeando a lo largo de mi vida, que espero, si Dios quiere, que dure todavía mucho más, pero que de los propios méritos. O sea, el tema de los premios y las exposiciones y todas estas cosas, pues, son más culpa de la generosidad de los demás que del mérito de uno mismo. Bueno, pues, para no alargarnos innecesariamente, ya insisto que lo primero y último que puedo decir es gracias, gracias, gracias. Podéis decir, bueno, ¿y por qué habrá titulado este señor lo de renuncia y universalidad? Es bonito, pero queda un poco pedante, ¿no? Y es la manera de introducir, el ver algunas de las obras que voy a enseñar esta tarde aquí, cuando, bueno, también tengo que decir que estoy muy a gusto por estar aquí en Tenerife. Con los canarios siempre me he llevado muy bien y tengo todavía pendiente una obra en Canarias, por lo menos una, que me echaron la bronca ayer de no haber ido a Lanzarote y haber venido a Tenerife. Porque, bueno, pues la obra que luego, veremos algunas imágenes de la obra, del proyecto para Lanzarote, que está hecho con todo mi interés y mi corazón y todo. Renuncia y universalidad, yo podría ahora empezar a leer y a intentar dar una lección como si fuera una lección formalísima, pero yo creo que no es el momento, también por el auditorio que hay, por el corte de conferencia o llámesele como se quiera, pero la idea central es no solo enseñar las obras, sino decir qué late detrás de esas obras. A veces a mí me han puesto la etiqueta de minimalista, cosa que yo he rechazado siempre, absolutamente. Antes, pues, con una de vosotras, yo decía, si uno le dice a una mujer te amo, pues no empieza a decirle, mira, quizá porque tu madre entonces cuando te tuvo eras muy tal, no sé cuántos, entonces, dadas tus circunstancias y las virtudes que te adornan, yo he decidido y he pensado que a lo mejor puedo llegar o podríamos llegar a entendernos y entonces puedo quererte, te amo, te quiero y punto. Entonces, con la arquitectura creo que pasa algo parecido. Entonces, lo que yo argumentaba en este comienzo era, este renuncia a la universalidad, yo me apoyaba en personajes como podía ser Elliot, los tres personajes en los que me apoyo, que son Elliot, Ortega y Gasset y don Alejandro de la Sota. Elliot, pues, también aquí una cosa larísima que no voy a leer, entre sus muchas virtudes, porque era un poeta maravilloso, americano, nacido en Estados Unidos y después ya nacionalizado inglés, yo recomiendo divisamente su poesía, pero también sus textos, tiene un texto central que yo creo que es recomendabilísimo a cualquier arquitecto, se llama What is a Classic, que es un clásico, y habla de estas cosas, de que un arquitecto, él habla de un literato, pero bueno, para nosotros lo podemos aplicar, a un creador que tiene un excesivo carácter personal en lo que hace, acaba siendo, él dice, provincial, provinciano, quizá en castellano resulta un poquito más peyorativo, o sea, que tiene uno que procurar ir al centro de las cuestiones, ser no minimalista, insisto, sino esencial, ir a la esencia de las cuestiones, y esto lo desarrolla de manera brillante en What is a Classic, que es un libro recomendabilísimo para cualquier arquitecto. Por la misma razón, Ortega también, Ortega ya no es que haya que hacer un traspaso de la filosofía, que era un filósofo magnífico, y que decía cosas de ese estilo que yo he repetido muchas veces y he copiado, la claridad es la cortesía del filósofo, decía, la claridad es la cortesía también del arquitecto, y Ortega participó en unos coloquios que hubo de los años 50 en Darmstadt y hablaba de arquitectura, entonces, pues bueno, también habla en el mismo sentido que Elliot, diciendo que esa arquitectura excesivamente personal es una cosa tan tremendas, que más vale que las leáis, como el artículo está publicado y es público y notorio, también aprovecho para decir cuando lo de la página web que has comentado, yo tengo una página web que no me merezco, pero que me la hizo muy muy bien, a los que os guste los temas de diseño gráfico, me la hizo Máximo Viñelli, Viñelli era el gran diseñador gráfico hasta que murió hace tres años, de formación arquitecto italiano y después en Nueva York, por ejemplo, es el creador de la biblioteca, a los que estáis en el mundo gráfico, y bueno, pues yo tuve la suerte, no voy a contar ahora toda la historia, pero de que me la hiciera, y entonces ahora mi preocupación con mis colaboradores es tenerla al día. Entonces, entre las cosas que tengo colgadas, tengo colgados todos los detalles constructivos de todas mis obras, sobre todo las de las últimas obras que están ya todas confeccionadas en ordenador, entonces, mis pobres colaboradores se quejan y dicen que me las copian los alumnos, que las fusilan los alumnos, yo digo que bueno, si les lo que quieran, que se inspiren o lo que quieran, pero que, pues ese tipo de cosas. Ortega hablando de arquitectura, Heliot hablando también de arquitectura de alguna manera, y Sota, como no, ya digo que no me voy a alargar a alargar, porque si no, no acabaríamos nunca, y Sota, Alejandro de la Sota, Alejandro, que está aquí, pues que habla también de manera muy fuerte y muy dura, yo diría, él habla de que la arquitectura sea despojada, esencial, y pone como ejemplo la de su amigo Coder, yo no sabía que tu padre había colaborado con Coder, y Coder, pues hablaba de que había como a la cabeza de Nefertiti, clásica, había que arrancarle pelo a pelo los cabellos para dejarla en una figura ya absolutamente universal. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que son muy bonitas, pero que yo no voy ahora a leer, porque si no, no acabaríamos nunca. Entonces, yo voy a pasar casi directamente a las obras, a las obras, que de algunas haré simple mención, como es esta primera, que es el proyecto que hice hace tantos años, que no salió adelante ni nada, para un aeropuerto aquí en Tenerife, el aeropuerto de Tenerife, que yo no sé, he visto a Chen y por ahí, y yo no sé si llegamos a hacerlo juntos parte de este proyecto, ¿no? Bueno, pues eso, un aeropuerto para Tenerife, del cual hay aquí unos dibujos simpáticos, unos planos de ordenación muy claros, y unas maquetas, bueno. Y de ahí vamos a pasar a un proyecto que voy a explicar ya con más detalle, que es una casa. La casa que voy a explicar, que voy a mostrar aquí, es una casa que es la última que he construido, que también lo puedo decir, aunque sea un poco anecdótico, es para el hijo de Javier Carvajal. Los que ya no sois tan pequeños, incluso llegasteis a tenerle como director comisario aquí en Canarias, e incluso me contabas tú en la comida, que yo no sabía que es que le habíais echado. Bueno, pues con historias de esas, que son todas ellas, de la propia historia de este país, pero, bueno, pues la casa me la encarga un hijo de Javier Carvajal, que se la podía haber encargado a tantos arquitectos que tiene alrededor, amigos, y tuvo la diferencia de encargarmelo. Entonces, pertenece, yo en las casas, aunque sea un poco pedante, tengo como diversas tipologías y pertenece a este mundo, por eso aparece aquí la imagen de la casa Turegano, que es un diseñador gráfico que tú conocerás bien. Entonces, pues bueno, pues esta casa, y esta que es la García Marcos, y esta una en Zaragoza, y esta, que es la de Carvajal, pertenecen a las casas más verticales de las dos o tres tipologías con las que yo suelo trabajar. Esta, que es la casa en cuestión, se llama Casa Cala porque él se llama Carvajal y la mujer Larios. Bueno, quise poner otros nombres. Lo de los nombres, ya lo contaremos luego, también tiene su gracia. Pero bueno, esta casa, alguien dirá, pues no tiene ni una ventana, ¿cómo pueden vivir en una casa sin ventanas? Bueno, pues son las dos fachadas que no tienen ventanas porque las ventanas están en las otras dos fachadas. Y estas fachadas tienen, aunque no se vea, y además algún truco me ha hecho mi fotógrafo, que es un experto en trucos, tiene unos patios ingleses que dan luz a todo el sótano. La casa es, primero vemos unos bocetos, no sé quién me decía ahora, hace un ratito me decía, no, no, es que yo no dibujo, no dibujo, me parece que Fernando, me decía que no dibujaba con AutoCAD, que solo dibujabas a mano. Bueno, pues también yo solo dibujo a mano o con papel cuadriculado y yo ya mis colaboradores usan ya el AutoCAD y todos estos métodos demoníacos que son tan eficaces. Pero bueno, pues estos monos, estos dibujos, pues ya están mostrando aquí una casa que se va a desarrollar en vertical y que sobre todo, se van a andar así con el cuello para arriba y para abajo, ya se ve en estos bocetos que es una casa que se va escalonando. Yo tuve la pretensión de llamarle durante un tiempo Raumplan, Raumplan, que como dice la propia palabra alemana, es esa concatenación de espacios ¿qué es lo que hace esta casa? Se van concatenando los espacios, bueno, aquí se ven fachadas con sus boquetes, maquetas, y uno dice, bueno, pero usted entonces hace muchas maquetas, digo, no muchas, muchísimas. Yo creo que la maqueta es un instrumento de trabajo, igual que antes se ha hecho aquí una defensa del libro impreso en papel, que creo que merece la pena, ya lo discutimos, depende del tipo de libro, yo siempre digo que uno llora y se derraman las lágrimas sobre las páginas de un libro de poesía, pero no sobre la pantalla de un ordenador. Bueno, pues con la arquitectura podría pasar lo mismo con las maquetas. Yo tengo un hermano mayor, ingeniero, más listo, más guapo, más bueno, más todo que yo, y este siempre me dice, bueno, ¿para qué tanta maqueta? Pues se basta con los renders. Entonces yo le digo, hombre, yo no he visto todavía a ningún arquitecto coger el portátil, el ordenador y ponerlo debajo del sol. Debajo del sol pone uno las maquetas y verlo en tres dimensiones, aunque se pueda ver en tres dimensiones un render, pero no es lo mismo. Uno coge las maquetas, lo digo pensando más en la gente más joven, son imprescindibles y son utilísimas y son imprescindibles, así de claro. ah, pues usted ha hecho para una casita de, iba a decir de M, no voy a pronunciar la palabra completa, ¿hace usted demasiadas maquetas? Pues sí, señor, o sí, señora. Y haciendo maquetas, bueno, pues esta, yo creo que explica muy bien, es casi, casi pedagógica, porque en esta se explica muy bien cómo puede acabar sintetizándose en un papel la continuidad, que después va a ser una continuidad espacial de espacios concatenados y curiosamente en esta maqueta hecha con papel plegado ya se ve desde el inicio que es un único papel, un único plano que es el que se va plegando, esa continuidad se toca. Aquí ya se explica de una manera más directa los espacios. En el fondo, si antes ha aparecido la Casa Turegano, en la Casa Turegano yo empleé un mecanismo, no es truco, sino un mecanismo arquitectónico que lo habéis empleado muchos de vosotros más de una vez, que es un espacio doble enganchado a otro espacio doble desplazados de manera que se produce un espacio diagonal. Si eso se va repitiendo con espacios que se van concatenando helicoidalmente, se produce lo que se produce aquí, tan sencillo como eso. Porque después la planta es muy sencilla, es un cuadrado dividido en cuatro cuadrados y con una mochila detrás de elementos de circulación y de servicio. Más sencilla no puede ser la planta para cualquier arquitecto. Después se va desarrollando. Aquí tuve la suerte de que me dejaron, me dejaron, sí, me dejaron, los, yo no sé si habría, habrá aquí algún arquitecto municipal. Yo me puedo meter con los arquitectos municipales perfectamente, todo lo que quiera, en todas las cosas porque mi abuelo fue arquitecto municipal, pero era, era bondadoso, no era tan cruel como son ahora los algunos, algunos arquitectos, porque si hay aquí algún arquitecto municipal supongo que será majo. Bueno, pues este arquitecto municipal correspondiente me dejó interpretar aquí el que esas operaciones después se podían envolver en un cubo, en una figura cúbica o para el epípedica completa, de manera que los espacios de arriba van siendo azoteas, que, bueno, pues un arquitecto municipal no majo hubiera dicho que no, bueno, pues esto, la estructura, veis que es una estructura sencillita con una maravillosa casa al lado, que, bueno, que no la, entonces aquí vemos las dos fachadas que sí están abiertas, entonces veis lo que son las propias ventanas y lo que son los huecos que van tensando y protagonizando los espacios que quedan dentro en las azoteas, de manera que se produce una concatenación de espacios muy hermosa. Sí, el hueco de abajo que iba ahí cerrado, ella me exigió que desde la cocina, ella no quería dejar de ver la vista de Madrid y entonces pusimos un vidrio de alta seguridad en vez de poner unas rejas en el hueco que está más pegado a la calle. Aquí ya se van viendo los espacios dos a dos, los concatenados con algunos lucernarios, bueno, pues contaría mil cosas y aquí vemos ya espacios de los que están de azoteas tensados cada uno por... Este, curiosamente, que aquí no se ve, no, tampoco me he traído mil imágenes de cada... Iba a decir la palabra antigua, iba a decir mil diapositivas. Ya los pequeños ya no sabréis ya casi ni qué es una diapositiva, bueno, por mil imágenes. Entonces, pero desde este hueco hay una visión de Madrid preciosa. Yo le decía, bueno, pues te hago el antepecho, el peto, te lo hago un peto mesa, de manera que ahí va a ser un sitio maravilloso de estar e irse ahí a leer y tal. Después me dice que no lo usa, que lo usa poco, digo, pues vale, ahí ya no puede entrar uno en los usos. La fachada de entrada, que también es una de las dos fachadas ciegas, con una puerta en mármol blanco ya con una serie de detalles, pero bueno, esta es, esta es la ventana que yo os decía antes, con un peto mesa y vista de verbo. Bueno, pues al final es una casa muy sencilla que evidentemente trabaja sobre unos mecanismos y antes en la comida hemos estado hablando, no, en la comida y con los periodistas, arquitectos que hemos hablado antes que me preguntaban y yo les decía, a ver, el discurso con el que yo ingresé en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que suena así tremendo, no es para tanto, tenía un título muy bonito que era buscar denodadamente la belleza, hablando de arquitectura, que es lo que hacemos los arquitectos, los arquitectos, claro que vamos a buscar siguiendo a un viejo arquitecto que se llamaba Vitruvio, pues se os suena a todos porque todos lo habéis estudiado, todos lo hemos estudiado y hablaba de la Utilitas, de la Círmitas y de la Venusta, claro que la Utilitas, claro que tenemos que hacer casas donde se viva bien, este señor con su mujer y sus niños vive maravillosamente bien y feliz, la Círmitas, que esté muy bien construida para que no se cuele el agua ni la otra, pues también está muy bien construida, pero el tercer punto no es un punto que llegue como de regalo al final, sino que hay que buscarlo desde el principio, claro que se puede buscar la belleza, claro que la belleza está en las proporciones, claro que cuando uno lee a San Juan de la Cruz y se oye aquello de un no sé qué, que queda balbuciendo y dice, anda, este cabrito, bueno, perdón, San Juan de la Cruz era un santo, pero el qué, 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 pues siendo un pronombre relativo, una conjunción, pues está balbuciendo cuando está en su poema diciendo que balbucea, pues esa belleza que los poetas la buscan y la encuentran de manera casi directa, los arquitectos también tenemos, yo se lo digo a los alumnos muchas veces y cuando hablamos o de la belleza o de la sabiduría, que también me gusta hablar muchas veces, no está reservado ni es una cosa misteriosa, la belleza, una cosa misteriosa que está reservada a, pues yo qué sé, a paladio, claro que paladio hacía cosas hermosísimas, o reservada al arquitecto del panteón de Roma que es absoluto, o sea, la belleza es alcanzable por cualquiera de nosotros, no está reservada a los dioses, es alcanzable, alcanzable la belleza y la sabiduría, pero la belleza, la arquitectura es posible trabajando, trabajando a fondo, yo leía hoy un texto que Elisa me decía que efectivamente que lo tenía ella allá, el misterio lo recomiendo porque hay libros que son básicos, El misterio de la creación artística, Stefan Zweier, ahí explica con claridad meridiana este judío maravilloso en una conferencia que además es John Castellano hablando lengua española en Argentina, explica todo eso, y habla de Mozart o de Beethoven, cómo estos creadores, pues la belleza hay veces que viene como infusa y otras veces que hay que sacarla como el agua de un pozo con esfuerzo, pero siempre es alcanzable, pues para los arquitectos, para todos los que estáis aquí, bueno hombre, usted viene a dar una conferencia a Tenerife y nos dice unas cosas que son tremendas, qué cosas, eso lo dirá porque tiene que decirlo, no, no, lo digo como lo digo a mis alumnos, es alcanzable, es alcanzable, cuando uno ve las obras que hay y lo digo no, no como demagogia sino porque es así, yo cuando me habéis enseñado el libro y he visto las obras, alguna de ellas las conocía, pero es decir, todos los arquitectos, no voy a decir ahora, voy a decir Menis y Pérez Amaral y Taki y Virgilio, tal, porque son amigos todos y les quiero mucho, pero porque son unos arquitectos estupendos, aquí en Canarias tenéis unos arquitectos, sois unos arquitectos estupendos y eso no está reservado a unos señores que aparecen en, no, no, o sea, ¿qué es posible la belleza? Bueno, pues eso es lo que yo he intentado con esta casa y con todo lo que hago, después hay veces que se consigue en un grado o en otro, pero ya está. De una casa pasamos a un polideportivo, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid me encarga un polideportivo porque el director, el actual director de la Escuela de Lectura había trabajado conmigo. Bueno, entonces este es el interior del polideportivo, polideportivo que yo quería haber hecho con sus, en vez de la luz tomada de arriba, tomada de arriba pero de las costados, haber hecho una caja y dice pero usted solo hace cajas y dice sí señor. Como decía Lubetkin en el arquitecto ruso decía yo hago cajas, cajitas y cajones. Bueno, pues este cajón tendría que haber tenido en primera instancia las cuatro paredes traslúcidas y tener una luz bellísima, traslúcida y dando vueltas y por pinchándome el cliente que a veces tiene razón en alguna cosa y viene muy bien para buscar la belleza a través de la respuesta adecuada y dijo hombre pero cuando del sol a las fachadas sur bueno pues tienes razón entonces de aquí las dos fachadas norte está orientado norte sur en diagonal entonces las dos fachadas norte son traslúcidas grandes como ya se ve aquí una de ellas y las dos fachadas sur son opacas opacas que además sirven para poder después poner ecofón se llama esa cosa que se pone para que acústicamente sea eso eficaz pues esas cosas que ya bueno también aprovecho para decir bueno estos son monos con la estructura una estructura muy sencilla una era no solo el pabellón polideportivo sino unas aulas que servían que eran para la carrera esta del INEF o parecido que le llaman entonces bueno pues ya esos dibujos tanto dibujos las maquetas esta maquetita de resumen otra vez maquetas que van traduciendo todo eso maquetas a diversos tamaños que también ya trabajan trabajamos con la estructura en esta maqueta ya planteaba yo que las esquinas fueran transparentes siempre tanto en la pared opaca como en la pared traslúcida esa esquina hubiera una esquina transparente donde la estructura se quedaba arriba ahora la veremos o la estructura es decir hombre usted es muy exagerado hace hasta maquetas escala 1-1 de la estructura dice sí señor pero no sirve para nada sirven para muchísimo con las maquetas hay una cosa estupenda que es ponerse a analizarlas hacerlas donde uno traduce lo que ha hecho y las analiza como instrumento de análisis son recomendabilísimo para la gente más jovencilla menos render y más maquetas bueno pues eso a escalas grandes planos de ejecución un arquitecto no es aunque yo pueda decir que la búsqueda de la belleza está en el centro de nuestra vida o debe estarlo no es un arquitecto alguien que hace dos monos así dos dibujos dos sketches y dice ya está y luego que me lo desarrollen alguno hay alguno de los gordos iba a decir grandes pero no de los gordos los hay o no se enteran ni siquiera hacen el boceto un arquitecto disfruta yo por menos disfruto y creo que se debe disfrutar y los que ya sois menos jovencillos lo sabéis se disfruta enormemente no solo en la generación del proyecto sino cuando se va construyendo el proyecto y cuando se desarrolla constructivamente el proyecto la construcción no es una cosa yo no sé si aquí habrá algún profesor de construcción de la escuela pero no está los de proyectos y los de construcción y estructuras estos no, no es tan importante y tan central la estructura yo siempre hablo en plan de broma digo hombre a ver antes decía Halle Berry ahora debo decir Scarlett Johansson las dos están de muy buen ver y yo decía bueno pues si Scarlett Johansson está estupenda es porque antes tiene un esqueleto estupendo o sea hay una estructura la estructura establece el orden del espacio no tiene Scarlett Johansson un esqueleto enanito y luego ya encima le añade no, no tiene un esqueleto hermosísimo y luego ya lo adorna y lo adorna bien pues estas cosas que la estructura perdón la arquitectura es un hecho que todo va junto y va junto desde el primer momento hasta el último momento los que si hay alguno que por edad o por lo que sea no tiene la suerte de disfrutar las las visitas de obra la construcción de la de la propia arquitectura son una ocasión de disfrute absoluto pero absoluto yo el otro día en la única casa que estoy haciendo ahora la única cosa que es una casa y decían pero hombre Alberto como te puedes emocionar tanto digo porque lo estoy y estaba viendo los enfoscaos que luego van a ir recubiertos de piedra o sea una serie de cosas que son no, no y además con la suerte de como aquí en este polideportivo que los operarios están trabajando muy muy bien cosa que ahora es bastante más difícil bueno pues aquí veis secciones constructivas estupendas de mis gentes la que hemos visto antes con mi maqueta y las plantas son muy sencillas son una caja donde debajo debajo de las gradas están los vestuarios y lo que fuera no tiene más misterio o sea que es muy sencillito y al lado está las clases arriba y debajo una piscina pues tan sencillo como eso estas vigas cuando estaban volando por el aire a los tres días primero se pintaban en obra pero a los tres días daba tanta guerra pintarlas arriba que las traían ya pintadas y luego solo se repasaban pues cosas que son tan sencillotas como esas son importantes para garantizar y controlar mejor la calidad de la pintura que se da allí claro o aquí veis lo que he explicado antes la esquina la estructura no llega hasta el suelo falta el pilar de esquina pero bueno se triangula ahí la estructura y funciona a mí me gustaba así yo decía que pena que no podamos dejarlo así estaba preciosa esta estructura después evidentemente el resultado es la esquina de vidrio purísimo entonces alguien si hubiera aquí alguien quisquilloso como alguno de mi estudio que son quisquillosos pero en el sentido bueno sí sí pero antes decíamos Stadip y Climalit ahora ya no se puede decir se tiene que decir vidrio doble y vidrio cuádruple y vidrio no sé qué demonios con cámara de aire si usted pone dos vidrios con cámara de aire la esquina no puede ser purísima entonces tiene que ser vidrio doble que es el digo bien el primero el Stadip que es un vidrio un polietileno que se llama butiral gracias muchas gracias efectivamente el butiral que evita que si se rompe se caiga y el otro bueno pues eso permite que haya una esquina limpísima entonces vienen los picajosos claro esto para la gente más joven no suena a chino pero no y dicen hombre pero térmicamente entonces ahí en esa esquina se produce un cambio térmico y unas condensaciones pues no señor en un espacio tan grande el que las esquinas sean de Stadip sean limpísimas perfecto y funcionan y están funcionando estupendamente afortunadamente bueno ta 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 pues todo esto pues eso esa esquina está hermosísima y uno dice un detalle puede en una obra ser importante puede ser importante pero evidentemente se apoya la aparición general vuelvo a decir lo mismo lo que he comenzado con lo de renuncia a universalidad no quedarse en 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 movimientos pequeñitos pero sí dentro de los movimientos grandes es decir una caja como es esta que las esquinas sean transparentes puramente con con esa radicalidad funciona maravillosamente bueno y estos son mis peruanos porque dice bueno don Alberto que está en plan demagógico no aquí utilizamos para las gradas utilizamos matimex matimex es como porcelanosa placas de 3x1 de cerámica ya lo sabéis ya que es una cerámica mezclada con fibra de manera que permite un cierto movimiento y los colocadores son los de porcelanosa porque matimex porcelanosa tenía esto aunque sea anecdótico lo cuento porcelanosa tenía ese material pero no lo tenía en el blanco de Campo Baeza que es el blanco blanquísimo el blanco de una camisa no tiene más como una camisa blanca y no pues tenían las tenían crudas camisa cruda tenían porcelanosa y solo tenía blanca o blanquísima unos italianos que se llaman matimex entonces el jefe de obra que era un ingeniero de camino maravilloso a favor compró el matimex blanquísimo pero los colocadores que eran los buenos eran estos indios y yo con estos indios cada visita de obra o sea colocaron también también las placas de esta cerámica que al final parecía continuo un material continuo precioso bueno lo hicieron muy raquete bien y yo dije pues yo quiero una fotografía con ustedes ya está es esto bueno pues esta ya podíamos contar mil cosas pero no vamos a atarlas más algunas vistas exteriores como eran muy rácanos los de la propiedad no se acabó pintando el exterior es de GRC que GRC blanco pero que necesitaba una mano de pintura al final para dejarlo más decente pues la verdad como quedó bien dijo no, no se pinta pues bueno pues allá ellos bueno pues ya se ve aquí claras las imágenes diversas la esquina purísima la piscina de debajo punto dice va a enseñar usted ahora la casa de Blas esta casa que es una casa que a mí me ha dado mucho juego porque es una casa muy radical se hizo con cuatro perras se hizo muy barata muy barata con un propietario muy peculiar a veces conviene que el propietario sea peculiar para que se deje hacer ahora está feliz ahora la ha puesto en venta pero yo creo que es una venta como la de Carvajal ficticia lo he contado en la comida que por lo visto debe haber un truco ahora que si uno pone la casa en venta paga menos impuestos porque dice que anda tan apretado que la pone en venta porque lo necesita alguna cosa por el estilo debe haber y este la ha puesto en venta le están rodando películas y no sé qué líos pero bueno con esta lo que quiero hablar es una familia de proyectos que son una plataforma un podio y encima o sea la cabaña y el templo dicho de manera más pedante pero aquí se puede decir porque sois todos casi todos arquitectos aunque haya algunos alguna familia de arquitectos pero bueno no lo son los arquitectos hablamos de lo estereotómico y lo tectónico que vosotros diréis qué cosas dicen pues eso pues eso estas casas pertenecen a ese a ese a esa a esa familia y también pertenece a esa familia esto que tiene que ver con lo que vamos a ver después que es la plataforma de entrecaterales a mí me encargan en Cádiz una entre las dos catedrales de Cádiz me encargan la cubrición de un asentamiento arqueológico de unas ruinas que había allí las ruinas eran una M o sea no eran unas ruinas así hermosísimas pero unas bóvedas viejas proto no sé qué demonios pero bueno pues había que cubrirlas entonces bueno pues lo vamos a dar a la ciudad en vez de ponerle una cubierta a dos aguas si estamos entre las dos catedrales que es de los pocos casos en que se conserva la catedral antigua a la derecha y a la izquierda la nueva barroca que es hermosísima de Cádiz y detrás estaba o está la casa del obispo entonces en ese hueco esa cubrición yo lo que hice darle la vuelta darles gato por libre se dice aquí también ¿no? pues en vez de darles la cubrición les di una plataforma y dice pero si usted le ha dado por las plataformas sí señora me ha dado por las plataformas una plataforma en alto de manera que una vez que estabas en alto tú veías el mar y dejabas de ver los coches que pasaban por delante y dice ah no está mal y esa plataforma con un con una cubrición ahí con un con un no sé cómo llamarle ahora tiene un nombre especial baldaquino gracias muchas gracias con un baldaquino que en estas maquetas tenía unas telas muy bonitas que al viento hasta que los de la casa del obispo que se dejaron santo obispo se dejó forrar su casa de piedra ostionera de la misma pizera que la catedral que un obispo no se le deja en general hacer eso entonces me dijo bueno pero si no le parece a usted no me tape las ventanas entonces cambiamos la altura del techo del baldaquino para que no tapara ninguna ventana y después cuando yo le dije que el toldo al viento hermosísimo con el aire dijo no 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 por favor que entonces me quita las brisas entonces lo dejamos como está bueno pues yo creo que ha quedado mejor casi como está que como aquí veis la planta la sección que está también muy clara por detrás se abría y había una ventilación cruzada en la parte que cubría la ruina y esto era así aquí y veis atrás la casa del obispo forrada con lo que en Cádiz llamamos piedra ostionera que es la piedra de las rocas de la playa de los ostiones que se llaman aquí también son esas esas conchas grandes blancas que son como ostras pero bueno aquí supongo también se le llamará ostiones suena mal la palabra pero no es una palabra completamente estupenda y entonces con esa piedra se forró la casa del obispo y lo demás yo quise hacer una operación digo aunque sea como vamos de tiempo bien y yo veo que voy ligerito que era traer aquí del museo arqueológico de Cádiz tiene figuras romanas preciosas y dije bueno pues aprovechamos y traemos cada mes o cada seis meses una figura romana la traemos aquí y se hace un estudio específico se hace un librito o se hace lo que fuere y el director del museo dijo no como van a salir al aire libre estas figuras del museo las figuras llevan cientos y miles de años al aire libre que son figuras romanas de pues eso bustos y figuras enteras que han pasado siglos al aire libre pues bueno por no manera hubiera sido la idea era bonita y tal bueno aquí veis la cubrición y veis la distinción del plano de arriba con el de abajo por donde pasa la chica de la bicicleta que hace que desde arriba pues esto se dejen de ver los coches cuando se está arriba yo creo que no quedó mal esta imagen tan abstracta debo decir aquí voy a contar una maldad que es el fotógrafo mío digo mío porque ya lo que sé lo mío porque le quiero mucho a Elisa lo conoce bien a Javier también tiene sus trucos o sea aquí donde está debajo de la gaviota que vuela maravillosa hay una farola fernandina farola que el fotógrafo con photoshop la ha borrado convenientemente yo tengo que decir que cuando se está allí te olvidas de la farola fernandina estás viendo el mar viendo las gaviotas viendo todo sin coches y es una preciosidad pero sin embargo la foto la fotografía se convierte se convertiría en protagonista de la fotografía bueno pues como el fotógrafo es sabio él lo hizo y yo pero lo puedo contar aquí pues esto esta imagen tan bonita pues es preciosa y la realidad es preciosa con farola y sin farola y con barandillas y sin barandillas también el tema de las barandillas yo ahora no voy a tirar del tema de las barandillas porque es un tema también cosquivo bueno y de ahí pasamos me escribía Alejandro me escribía cuando yo terminaré la charla la charla enseñando las salinas de Janubio y me decía Alejandro las salinas de Janubio que son la madre de la casa del infinito y tenía razón la casa del infinito es hija de las salinas de Janubio o sea la reflexión quizás sea también la reflexión sobre el tema del podio el tema del podio que tampoco es que sea tan novedoso podio es lo que hacen los arquitectos del partenón para poner el partenón hacen un podio y después para llegar a ese podio se atravesan los propileos de mi amigo Tasos Tanulas y ya está el podio es un tema que ha utilizado la arquitectura de manera constante es el tema del plano horizontal en alto fíjate tú que cosa más sencilla si hay algún no arquitecto dirá que cosas más raras dicen estos arquitectos el plano horizontal en alto eso que Mies van der Rohe sabía muy bien que decía bueno pues el plano horizontal desde arriba se ve como un trapecio y si uno lo lleva a la altura de los ojos se ve como una línea y desaparece pues ese tipo de cosas que uno cuenta en clase y los alumnos se lo creen porque es creíble porque es verdad bueno pues esta es la casa del infinito empiezan aquí unos monos unos dibujos pues esto la parcela el sitio es un sitio maravilloso en Tarifa al borde del agua con la cualidad tenía la cualidad de que la casa sustituía a una casa que estaban ruinas construida por los alemanes no sé si conocéis claro aquí desde Canarias Cádiz queda bueno pues si alguno conoce Cádiz en la provincia de Cádiz ya al borde del océano Atlántico hay una zona de faros las ruinas de Bologna están por allí si alguno de vosotros habéis estado y esto se llama playa de los alemanes pues el alemán que compró y después se hizo de oro colonizando todo aquello hizo la primera casa que era no esta sino en este sitio y pasados los años una casa con estructura dormido en un armado mal armado en mal acero estaba oxidada y en ruinas cosa que a mí me vino muy bien porque entonces el municipal me pudo permitir muy bien que la casa era sustitución de la primera con lo cual podía llegar hasta el borde de la duna cosa que ya las nuevas tenían que retrancarse bastante el metro entonces también lo digo porque esto que suena anécdota después es origen de decir bueno si yo voy a hacer una casa tan cerca del agua yo soy el primero no tiene que venir nadie para decirme que usted tiene que respetar el paisaje o entender el lugar hago un podio que se empotra en el suelo que se confunde con la arena de la playa que se hace en travertino romano o nichato que es un travertino con manchas de manera que se funde muy bien con el color de la arena el jardín en vez de tener césped es la propia arena de la playa y dice anda pues está usted utilizando unos ingredientes que suenan a creíbles efectivamente el resultado pues es tan sencillo como eso o sea que estos dibujos no son unos dibujos abstractos son radicales claro que son radicales pero radicales en el sentido de raíz que se enraiza muy bien y después arriba pues aparecen diversas cosas pues aquí aparece una solución con biombos ¿por qué? porque hay viento allí y muy fuerte y entonces pues bueno pues eso hay que protegerse y aparecen diversas soluciones pero en el fondo el proyecto está muy claro es un podio una plataforma que se excava en el suelo se excava para una piscina se excava para poder entrar a la casa que se entra por arriba y se excava para hacer un anfiteatro que cuando hay mucho viento se meten ahí a protegerse la estructura en tres bandas que es muy sencilla muy clara con una banda central de elementos más públicos y a los lados los dormitorios y estancias servidoras desde arriba se ahueca esta imagen a los que os guste la escultura que ya veo que aquí en Canarias os gusta a todos mucho es de Michael Heiser que está en el día de Nueva York que es un señor que lo que hacía era ahuecaba suelos bueno pues con este resultado y alguna relación tiene esto aparece en paramentos siempre defendiéndose del viento eso es todavía un render todavía un render que lo hicieron también también que parecía la realidad pero es un render puñetero y esto lo hizo un ayudante del fotógrafo listo estudiante de arquitectura simpático dijo pues sí claro si usted habla de que esta casa es como una casa de arena entonces el tipo se hizo esta maqueta de arena y Javier la fotografió rápidamente esto no es mío pero refleja muy bien traduce muy bien las intenciones de esa casa esto en cambio eran maquetitas de papel mías todavía hechas en Nueva York pues que yo creo que también refleja muy bien las intenciones de la casa y ya la maqueta más formal y las plantas que son muy sencillas de entender con una banda central como si fuera una avenida y las cosas y las habitaciones a los costados no tiene más misterio aquí el arquitecto que es un servidor haciendo el payaso pero más que haciendo el payaso mandé a hacer una maqueta de cuerdas de manera para decidir exactamente la altura exacta del plano del plano del podio y después de estar una mañana trabajando allí todos decidimos un metro más bajo quiero decir que no fue una tontería y ahí volvería a se había hablado en un momento dado de poesía y de la precisión esa precisión es en la lectura funciona claro que funciona ¿cómo no va a funcionar? alguien puede decir que barbaridad que señor tan exagerado se hace una maqueta de cuerdas para ver la altura del podio no la ve ella pues no señor aquí está la estructura una estructura de hormigón en este caso si la hicimos bien con capacidad de que dure siglos con un acero dentro muy bien protegido y muy bien tal y bueno pues ya van siendo las pues esto por ejemplo también esto para los los que sois menos jóvenes decís ajá el truco del almendruco para los más jovencillos diréis ¿qué hace? al hacer la asina las piedras van solapándose y solo hay una piedra enseña al costado y la piedra siguiente ya no lo enseña entonces la que enseña al costado se hace el doble de gruesa y ya está y parece que todo es piedra enorme muy gruesa y no es una piedra de tres centímetros solo en su costado mide los seis pues eso está ahí mostrado y se entiende me parece bien ¿no? bueno y el resultado pues es este este plano mirando al infinito la casa se empotra en el terreno de esta manera yo todavía lo hubiera radicalizado más después me exigieron que la la tapia que divide la casa la parte de arriba de la propia calle y los coches tuviera unos elementos de servicio no pasa nada pero a mí me hubiera gustado más que hubiera sido simplemente una tapia pero bueno esto es un homenaje a Hogné al pintor para los que les guste la pintura y es esto travertido a un chato un plano protegido del viento con la arena de la playa como césped con estancias que son muy sencillas las principales y su relación con el paisaje la casa se llamaba primero era los propietarios son los fantilo que son los después ya me enteré ella arquitecta y él el tipo más rico de Bélgica cuando yo las primeras cosas que ponía era casa fantilo entonces me llamaron por favor Alberto quita nuestro nombre enseguida porque no fueran a atacarles o lo que sé entonces puse casa VT y volvieron a llamar que ni siquiera VT bueno pues ya está esto es cuando aparece donde me invento lo de casa del infinito que evidentemente yo creo que responde muy bien a la propuesta de que es una casa del infinito digo también que a veces cosas que pueden parecer muy tontas pero capaces de resumir igual que antes no lo he explicado para no alargarme yo tengo una teoría con los alumnos y con los amigos de que si se puede hacer una maqueta que quepa en una mano capaz de resumir todo es una buena manera de trabajar por lo digo también cómo se le pone el nombre a las cosas el nombre de las cosas había un autor que no me acuerdo español que tenía un libro muy bonito que hablaba de ese tema el nombre de las cosas la casa del infinito bueno ya estamos terminando y antes de terminar que voy a terminar ya digo con con lanzarote aunque sea muy rápido este es el último proyecto que estoy haciendo todavía en proyecto y que iré a finales de octubre a México para para ver el sitio en sitio vamos tengo todas las fotografías los topográficos todo todo hay una playa aquí a la derecha y una playa a la izquierda donde convergen las dos playas hay unas rocas entonces me escriben diciéndome que haga yo lo que me dé la gana claro esto decirle a un proyecto que haga uno lo que le dé la gana pues la verdad que no sabe uno si fácil difícil y dice bueno pues también con la experiencia de la casa del infinito dije aquí lo que les hago es un cajón se perfora la roca hacer una plataforma para hacer la plataforma en vez de hacer una plataforma sin más vamos a hacer un cajón debajo con la excusa de la plataforma arriba se va a ver se va a tener una visión del mar maravillosa y abajo debajo vamos a lograr un espacio que sirva para todo pues para música para para recitales para para exposiciones para lo que se quiera y después arriba al podio también con la experiencia de que no lo he contado en entrecaterales de excavar y poner unos unas gradas que sirven de asiento entonces te permiten que no te exijan y ya se dan las barandillas y se puede hacer una cosa más entonces esto el resultado es este evidentemente el cajón está hecho en este caso con la misma roca que se ha excavado o con un hormigón donde el árido sea la misma roca que hemos excavado con lo cual se funde lo apretamos todo lo que podemos hacia abajo y punto tan sencillo como eso como son dos rocas en una está el cajón y en la otra una simple plataforma cuando estábamos trabajando con eso los primeros los primeros dibujos estaba el cajón con unas grandes vigas y en un momento digo para qué vamos a ponerle sus pilares y ya está no he traído pero alguno recordará sobre todo los que no son tan jovencitos las imágenes de las cisternas romanas que algo de eso tiene esto como una cisterna romana con sus grandes pilarones y ya está punto y con la condición que les he puesto y ellos han dicho que sí a todo que todos los boquetes tanto los del techo como los de los costados van a quedar abiertos o sea va a entrar el agua el aire los pájaros todo es una cosa como si fuera una ruina abandonada pero va a tener su puerta y su lo que fuere pues es esto estos son tanteos maquetas esta es una maqueta aunque no lo parezca hecha con tizas de repente aparecen las tizas que habíamos empleado de pequeños en las pizarras en los colegios pues ayudan a hacerlo o imágenes que esta puede acercar un poco a lo que quiere ser bueno y esto por fuera ya estamos viéndolo la una de las dos la playa de la izquierda y la de la derecha donde convergen México el Tecuán se llama y esto ya no es México esto es Lanzarote y esto es Janubio bueno porque igual que Alejandro decía que la casa del infinito podía ser hija de de las salinas de Janubio en el fondo también esto de México también es hijo de las salinas de Janubio algo bueno cuando a mí me encargan las salinas de Janubio hace ya tantos años cuando yo era pequeñito todavía vamos han pasado años también es una cosa que no es el momento ahora de hablar o a lo mejor luego lo preguntáis alguno los proyectos en general algunos que somos más torpes nos llevan muchísimos años no digo tiempo sino años y algunos desaparecen si ahora os contara la caja de Granada yo gano la caja de Granada un año estas seis años en silencio absoluto es que no se hacía vamos ni que sí ni que no y pasados los seis o los siete años aparece un nuevo presidente que dice que sí se hace entonces bueno pues las cosas a veces son así esta de Janubio llega un poquito más de los seis años pero bueno ya veremos se han enfadado un poquito los de Lanzarote porque han dicho que como vengo a Tenerife y no voy a Lanzarote que ellos me habían invitado antes pero bueno pues ya iremos bueno las alumnas de Janubio el sitio es maravilloso como ya los si lo conocéis es precioso como ya no son rentables entonces están abandonadas entonces exigía el gobierno el que fuere que se hiciera un centro de interpretación del paisaje y esa era la excusa por lo que se iban a conseguir la financiación luego yo creo que bueno pues esto entonces era la misma operación que es crear una plataforma en alto y debajo de la plataforma los usos que ellos pedían restaurantes salas de exposiciones salas de música lo que fuere y bueno pues es la misma operación en este caso hay una primera solución en Janubio que es esta que vuela que era muy bonita pero evidentemente bastante más cara estructuralmente y todo lo que fuera entonces pasado un tiempo como si ya se ve aquí pues puede ser muy bonito el meterse como volado sobre sobre el paisaje del agua pero evidentemente era más caro cuando ya había problemas económicos más fuertes pues decidimos o decidí que lo hacíamos ya sin volar sino simplemente como las que hemos visto antes plataformas directas puras y duras sobre el paisaje y nada más y que es esto entonces ya empieza a tener pared delante a tener ya estas plantas que ya son reconocibles o esta sección que en el fondo se parecen o son primas hermanas de la casa del infinito o sea que es una operación de empotramiento del cajón y nada más imágenes diversas imágenes de cómo se trataba la luz aquí no había la idea de cisternas romanas sino al revés dentro eran todo unas unas estancias muy luminosas muy bonitas con ejercicios de luz como tu como tu estudio y ya está pues bueno pues bueno pues yo lo único que os puedo decir es que a ver si yo tuviera que resumir lo de esta tarde aparte que ahora hagáis las preguntas todo lo impertinente que queráis decir delante de los arquitectos esto los no arquitectos diréis que exageraos que esta labor nuestra es la labor más hermosa del mundo que su ocasión de disfrute absoluto que quizás no va acompañada muchas veces y esto ya es más delicado decirlo así en un auditorio así de grande lo económico con disfrute y que a veces bueno lo ideal sería decir que fuera maravillosamente bien económicamente y además disfrutar disfrutar como enanos pues a veces pues para disfrutar como enanos hace falta ser un poco más radical a lo mejor muchas veces renunciar o le renuncian a uno a mí yo contaba la comida que a mí últimamente me desaparecen los clientes como de manera misteriosa aparecen todos entusiasmados desaparecen pasa un mes pasando tú escribes cartas es una profesión a veces misteriosa pero que es la más hermosa del mundo está clarísimo muchísimas gracias aplausos 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 el mundo